... ...al señor Campos, y es una consideración, en este caso muy personal mía, que no me parece un candidato digno para una ciudad de Linares tan importante como la de Linares, no me parece un candidato digno a una alcaldía como la de Linares. Y lo digo basándome en argumentos, en datos y en cuestiones que creo que lo demuestran y que así avala lo que acabo de decir. Hace gala el señor Campos, tras las declaraciones que efectuó en el día de ayer, de una ignorancia supina, de una desfachatez impresionante y de una cara dura, hablando en términos siempre políticos, también increíble. Digo ignorancia porque ningún político de bien que se precie, ni puede ni debe hacer las declaraciones que hizo sin antes documentarse debidamente. No puede decir que el plan de infraestructuras elaborado por la Junta de Andalucía ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, porque ese plan de infraestructuras, ahora llamado PITMA 21-27, no está aprobado. Lo que el Consejo de Gobierno, celebrado el pasado día 21 de mayo, hace dos días, dio lo que hizo fue aprobar la formulación del plan de infraestructuras 21-27, o sea, dar el pistoletazo de salida para que por parte de la Consejería, en este caso de Fomento, se inicie el trámite para su aprobación final. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de actuación sumamente importante para toda Andalucía, pero también para la provincia de Jaén y, cómo no, para la ciudad de Linares. Un proyecto, como he dicho antes, que va a tener una ejecución 21-27, por tanto, ahora empezamos a hablar de su elaboración y de su redacción. Bueno, no puede el señor Campos, por tanto, decir, como ha dicho, que está aprobado el plan, porque no está aprobado, es un borrador. No puede tampoco decir que la Junta de Andalucía ha abandonado, en este caso, a Linares, porque no es cierto, porque en ese borrador sí se contemplan actuaciones que de entrada son previstas inicialmente, que luego, en su momento final, cuando se termine de elaborar ese proyecto, ese plan de actuación, seguramente que aparecerán más cosas que beneficien a Linares, pero que inicialmente, desde la Consejería, lo que se ha hecho es, para cada una de las provincias, presentar tres actuaciones que entienden importantes para cada provincia. Aquí está, esbozado en línea básica, no en todo su desarrollo, y como podéis ver, aquí se ven tres actuaciones por cada una de las provincias, tres por Córdoba, tres por Cádiz, tres por Málaga y tres por Jaén. En este caso, las de Jaén, que desde la Consejería se han querido resaltar, son las siguientes, la conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano con la red nacional ferroviaria Madrid-Cádiz, que cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros, que ya se va a incluir en la partida presupuestaria correspondiente para el ejercicio 2019-2020 de la Junta de Andalucía, y por tanto, es una actuación que se ha licitado y que, en cuanto se licite y se le adjudique a una determinada empresa su construcción, se pondrá de forma inmediata en marcha. Otras actuaciones son también importantes para la provincia de Jaén y también, lógicamente, afectan y benefician a Linares, como son las actuaciones en la A315, en la A311, en la Autovía del Olivar, en la conexión de Martos y Alcaudete, en la ciudad de Baeza. Como he dicho antes, yo insisto, son borradores de actuaciones que están sin ultimar y sin terminar. Hablo también y critico al señor Campos, y lo califico, su conducta y su actitud, de una caradura impresionante y de una desfachatez política, pues, también increíble, porque dice, entre otras cosas, que la Junta de Andalucía, vuelvo a repetir, tiene abandonado a Linares. ¿Con qué caradura más impresionante se puede decir eso, señor Campos, cuando tengo que recodarle? Vamos a hacer un ejercicio otra vez de memoria histórica. ¿O acoso no se acuerda usted de los más de 40.000 linarenses que salieron a la calle hace unos años exigiendo a la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, durante 40 años, que cumpliera con el Plan Linares Futuro? ¿O tengo que recordarle, señor Campos, candidato a la Alcaldía por el Partido Socialista? ¿Tengo que recordarle los más de 1.500 linarenses que fueron a las puertas del Palacio de Santelmo a presentar las miles de firmas recogidas por linarenses? ¿O tengo que recordarle, señor Campos, que en aquella ocasión la señora Díaz ni se asomó a la puerta, ni se asomó a la ventana del Palacio de Santelmo? ¿O tengo que recordarle, señor Campos, que desde el Ayuntamiento de Linares, por todas las formaciones políticas, excepto la del Partido Socialista, lógicamente, el PSOE, Ciudadanos, todos los que hemos configurado esta última legislatura, a través de nuestras mociones, de nuestros ruegos en pleno, hemos insistido en exigirle a la Junta el cumplimiento del Plan Linares Futuro. Plan 2011, firmado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y por la Diputación, y plan que durante todos estos años, hasta diciembre del 2018, se supone que tenía que haber cumplido el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía. Y es que, señor Campos, no se le puede exigir a un Gobierno andaluz nuevo, que apenas lleva 120 días gobernando, no se le puede exigir que cumpla en 120 días, en cuatro meses, lo que usted, ni su equipo, ni la Junta, ni el Gobierno andaluz, fue capaz de cumplir en 40 años. Por eso, en definitiva, creo que los ciudadanos de Linares deben saber que el señor Campos no es digno de ser candidato a la Alcaldía de Linares, porque hace manifestaciones que no son ciertas, no se ajustan a la realidad, y aquí están los datos que lo avalan. Fomento inicia la redacción del nuevo Plan de Infraestructuras. El Consejo de Gobierno da luz verde y aprueba la formulación del PINMA. Eso no supone que el plan esté definitivamente aprobado, como ya he dicho hace escasos minutos. Y, por tanto, insisto, señor Campos, no es usted digno de ser candidato a una Alcaldía como es la ciudad de Linares. Espero y deseo que los ciudadanos de Linares, el próximo domingo, en apenas 72 horas, sean sensatos, sean conscientes, cuando metan su papeleta en la urna, de lo que están haciendo es jugarse el futuro de la ciudad de Linares. Y que lo bueno y que lo adecuado en esta ocasión sería que hay un Gobierno andaluz nuevo que está apostando por la provincia de Jaén, como ya hemos dicho, y en especial por Linares, con una actuación que lleva apenas gobernando tres meses y ya se está comprometiendo presupuestariamente a gastarse 5 millones de euros en la conexión del ramal. Que ya va a ser inminente su inicio y su obra. Y, por tanto, creo y pido al pueblo de Linares que sea sensato el día 26 de mayo y apueste por que sea la misma formación, por la que sea nuestra candidata Ángela Isal, la alcaldesa de Linares, y no un candidato como el señor Campos, que, como he dicho desde el inicio de mi intervención, o tiene una ignorancia supina o una caradura impresionante y una desfachatez política increíble. Me gustaría terminar sin dejar de decir o dejar claro al señor Campos también dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, el plan Pista, que, como he dicho antes, elaboró, aprobó y ejecutó el anterior Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, que tuvo 40 años para hacer planes de infraestructura, pero me voy a referir únicamente al plan Pista 16-20. En aquella ocasión se presupuestaron 1.300 millones de euros, en su inmensa mayoría, a través de fondos europeos, de fondos FEDER. Pues bien, de esos 1.300 euros, ¿sabéis cuánto ejecutaron? ¿Sabéis cuánto se gastaron en toda Andalucía? 580 millones de euros. Por tanto, dejaron sin gastar 720 millones de euros. Lo que se hubiera podido hacer, señor Campos, en Linares, con parte de esos 720 millones de euros que la Junta de Andalucía Socialista no tuvo tiempo de ejecutar, no quiso o no supo en el plan Pista 2016-2020. Precisamente, de esas inejecuciones que le acabo de hablar, en concreto, un 1,3% fue lo que ejecutó el Gobierno Socialista relacionado con nodos logísticos, de los que usted tanto habla y tanto insiste. Pues bien, exige para Linares que se hagan actuaciones en esa materia, porque no le exigió en su momento. Además, fue usted parlamentario Andaluz en esos años. Y representaba usted no solo a Jaén, sino también a Linares en ese Parlamento Andaluz, porque no exigió que ese 1,3 en nodos logísticos, en el área logística, se hubiera aumentado con actuaciones en Linares. O un 27% que ejecutó el 2016-2020 en materia de puertos, o un 22% en el plan Andaluz de la bicicleta. Eso fue lo que se ejecutó, lo que gastó el Gobierno Andaluz Socialista desde el año 2016 y a 2020. El resto, el resto de ese dinero, de esos proyectos y de esos presupuestos es lo que ahora se está comprometiendo y está figurando en el PIDMA 2021-2027. Eso quería aclararlo, que esos compromisos que desde la Consejería se han fijado y han determinado en este borrador inicial son precisamente lo que dejó de ejecutar, algunas de las cosas que dejó de ejecutar la Junta de Andalucía, el anterior consejero de Fomento, que en este caso son para la provincia de Jaén, como he dicho antes, la conexión Ramal-Linares-Badoyano con 5 millones de euros, actuación en la 315 y 311 que va a permitir la conexión y la mejora entre ciudades tan importantes como Torredón Jimeno, Andújar, La Higuera y Fuerte del Rey, con un importe total de 1,8 millones de euros. O en la Autovía del Olivar, que van a hacer dos sustramos en su actuación y que van a beneficiar a ciudades como Martos y Alcaudete y también como Baeza. En definitiva, son infraestructuras que también van a beneficiar a los linareses porque los linareses cogen su coche y se desplazan a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Sevilla y tienen que atravesar por todos estos municipios o se desplazan a nuestros 97 municipios y tienen que utilizar esas carreteras. Carreteras e infraestructuras que, dicho sea de paso, se comprometió el anterior Gobierno Socialista a ejecutar y hacer y no lo hizo y lo tiene que hacer el nuevo Gobierno andaluz. Por eso, vuelvo a insistir, señor Campos, que le insisto, me parece, o que usted muestre una herancia, supina una caradura impresionante.